Mano de inmigración, ¿verdad? Ellos tienen que ver ahora para que luego manden a mi hija, pues porque yo no quiero que ella se quede por allá. La familia asegura que Celeste se encontraba bien de salud la última vez que hablaron con ella, por eso no comprenden los motivos de su muerte. Nos duele bastante de la manera en que ella falleció, no la pudimos auxiliar, no pudimos alcanzarle alguna pastilla, algún vasito de agua, no sé qué pasó con mi hermano. En este comunicado, Aiza asegura que Celeste, que entró ilegalmente a Estados Unidos, había solicitado asilo político y su caso fue aceptado como creíble. El 7 de febrero fue llevada a un hospital y el pasado fin de semana murió por hepatitis, complicada por un choque séptico y un fallo hepático agudo. Lo que nos duele es de la manera en que están muriendo, que no reciben ayuda médica. La reciben, pero allá cuando están ya agonizando, entonces nosotros queremos que el gobierno de Guatemala nos ponga atención para que se haga justicia. El cadáver de María aún permanece en una morgue de Estados Unidos y sus familiares le piden ayuda al consulado para repatriar el cuerpo cuanto antes. La familia espera que el gobierno de Guatemala los apoye para aclarar los hechos en esta muerte que llena de tristeza a una familia que vio salir de su casa con sueños y esperanzas a la joven Celeste. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Forrás, Primer Impacto.